Las colondrinas buscando el sol se van y las campanas sus nidos guardarán. Todo en la vida, a su tiempo llegará, todo en la vida. Tierra mojada y flores sin color, esta es la historia de un mundo sin amor. Todo en la vida, a su tiempo llegará, todo en la vida. Si quieres agua, no bebas en el mar. Si quieres fruto, primero hay que sembrar. Todo en la vida, a su tiempo llegará, todo en la vida. Si quieres agua, no bebas en el mar. Si quieres fruto, primero hay que sembrar. Todo en la vida, a su tiempo llegará, todo en la vida.